Hola, yo soy Kalinda y hoy he estado pensando sobre el despertar espiritual. Por eso me puse mi banda de mística, para poder hablar de temas místicos. Les voy a contar más bien como que en el proceso en el que ando, porque creo que puede sumar. El concepto de un despertar espiritual es como creer que así como todos los aspectos de la vida de un ser humano van cambiando y madurando conforme crecemos, o sea, nuestro cuerpo va cambiando, nuestra manera de ver el mundo, de relacionarnos, hay esta parte también como espiritual en donde tenemos una evolución, donde tal vez al principio creíamos lo mismo que nuestros papás creían y que nos inculcaron de chiquitos y después vamos como revelándonos y luego tenemos como distintas opiniones, exploramos y en algún momento como que regresamos a querer un algo, ¿no? A querer hacer tierra o identificarnos o ser parte de un grupo de personas. Entonces se habla como de un despertar espiritual, como que un día estabas dormido y al día siguiente te despertaste, de alguna manera. Entonces yo me lo imaginaba este proceso como que literal un día me iba a despertar y iba a estar lista para saber cosas, iba a estar como más iluminada, ¿no? Y no sé, iba a vestirme de blanco y usar cosas en la cabeza místicas. Iba a oler obviamente aceites esenciales y bailar en la luna llena todo el tiempo porque como que así me lo imaginaba, ¿no? Iba a tener puras amiguillas místicas también y no sé, tal vez este mismo camino estaría repleto de reencuentros y de perdones que nada más surgen y de momentos en los que encuentras la paz y te hallas a ti y todo es felicidad y encanto y hay mucha danza, muchos abrazos largos. Y resulta que para mí por lo menos mi despertar espiritual, que no quiere decir que ya es como que logré algo espiritualmente, pero mi proceso de despertar, de empezar a dentro de la espiritualidad fue completamente lo contrario. Fue abrupto, fue súper violento, fue de una sacudida de la vida, fue de cuestionar toda mi existencia, fue de preguntarme si mi vida hasta ese momento había sido una mentira, si yo era una impostora, como que casi casi que un día me dormí y luego alguien me reemplazó e hizo una vida y yo no me enteré y no estaba de acuerdo, de cuestionar absolutamente todas las decisiones que había tomado en mi vida, arrepentirme de todo, de muchísimo enojo, enojo con mis papás, enojo con prácticamente todas las personas que habían tenido un papel en mi vida importante. Y dentro de todo ese enojo, después como que fui soltando y reconciliándome y encontrando un espacio donde me sentía más tranquila. Y a partir de ahí, de ya no hacerme la víctima, de no creer que todo solamente me sucedía a mí, pobrecita, porque el universo estaba en mi contra, de tomar responsabilidad sobre las cosas que habían sucedido en mi vida, que no nada más era señalar con el dedo de otra persona, sino que yo también tenía que ver, sobre ver que todos estaban haciendo lo mejor que podían, sobre empezar a poner atención, empezar a tomar decisiones, empezar a ver para dónde me quería ser y qué cosas me interesaban verdaderamente, qué cosas me nutrían, qué cosas eran lindas para mí. Y a partir de ahí es que siento que en realidad las cosas empezaron a cambiar en mi vida. Y no quiero ser como toda esotérica, como gurú, así de, le tienen que hacer exactamente como yo. Pero la razón por la que se los quería compartir es porque creo que existe como esa creencia que para muchas personas es equivocada, que nuestro despertar va a ser algo bonito. Y en realidad, nuestro despertar a veces es que la vida nos avienta una cubeta de agua fría cuando estamos profundamente dormidos y ¡pum! Nos rompe todo y nos sacude y nos saca de un todo y es de acá. Y entonces la vida nos dice, ¿ya me estás poniendo atención? ¡Sí! ¡Ya te estoy poniendo atención! ¡Ya me desperté! Y entonces te despiertas. Y entonces creo que tiene mucho valor acordarnos de eso en momentos en donde sentimos un balde de agua fría porque tal vez estamos teniendo un despertar espiritual o nos va a llevar a algo mucho más grande o a un aprendizaje o un cambio de vida enorme, nunca se sabe. Tal vez no. Nada es garantía. Pero en una de esas, si ponemos mucha atención y si tomamos todo con cierto nivel como de curiosidad y de querer aprender, de querer profundizar, creo que de todo, 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 incluso lo peor, incluso lo más malo y lo más trágico, hay un aprendizaje que nos puede sumar. Entonces, eso es lo que quería decir hoy. Y ya, eso es todo. Ya, me voy ahora sí a bailar en la luna llena y a prender mi incienso. Yo soy Kalin. ¡Adiós!